Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, sed todos bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más o un sábado más, no tengo muy claro cuándo subiré este vídeo. En él vengo a hablaros de una de las marcas más de moda en el mundo de la cuchillería y sobre todo en el mundo EDC, una de las marcas que más me gusta a mí y que más os gusta a vosotros. Os estoy hablando como estáis viendo de la marca china Zibibi y concretamente el modelo que hoy os vengo a enseñar digamos que es la versión económica del modelo Wii Banter de la marca Wii. Ya sabéis que digamos que la empresa de calidad es Wii y Zibibi sería la marca secundaria y una marca un poquito más económica que la Wii. Así que repito, hoy vengo a hablaros de una gama más económica del modelo Wii Banter, concretamente de la Zibibi Baby Banter en G10. Así que bueno, echad las presentaciones si queréis saber qué hay dentro de esta cajita, solamente tenéis que esperaros como siempre a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, recordemos el modelo Banter de la marca Wii. Pues lo que han hecho con ese modelo es hacerlo un poquito más económico, digamos, en cuanto a materiales, aunque bueno, no tanto, pero un poquito más económico y un poquito más pequeño. Y en lugar de hacerlo dentro de la marca Wii, lo han pasado a la marca Zibibi. Por eso, hoy vengo a hablaros, como antes os decía, del modelo Baby Banter G10, que a mí me parece una cocada. No sé si la gente fuera de España entenderá que es una cocada, pero vais a ver lo que es una cocada. Como siempre, lo que más me gusta de Zibibi es todos los complementos. Me gusta mucho Wii, obviamente, pero es un poquito más cara, pero Zibibi me gusta mucho, tanto Zibibi como Wii, me gustan muchísimo los complementos y la forma de la presentación. Me parece espectacular. No hay que olvidar que son marcas chinas, ¿vale? Y que, bueno, que posiblemente muchos no quieran saber de las marcas chinas, pero os aseguro que yo, prácticamente aquí en el canal, nunca había hecho, creo que solo una vez, un vídeo de una marca china. Y que tanto Zibibi como Wii no me lo pensaría porque son marcas de excelentísima calidad. Y además, repito, que están muy, muy de moda dentro del mundo de la cuchillería y del EDC. Y si a la gente le gusta, y si la gente está tan enamorada de estas dos marcas, será por algo. O sea, es que no... ya está. Vamos a sacarla de la caja y vamos a ver cómo viene presentado dentro de este estuche, digamos un estuche parecido al que sería un estuche de gafas. Es un estuche de nylon para que venga muy, muy protegida nuestra navaja. Antes de abrirla, seguro que os va a llamar mucho la atención el tamaño de la Babybanter. Y es que es una navaja pequeñita, pequeñita, pero para la gente que le gustan las navajas pequeñas, incluido también para las chicas que no les suelen gustar mucho las navajas grandes, la verdad es que esta Babybanter me parece ideal como EDC. Es una navaja, digamos, un poquito táctica, pero en un tamaño muy comedido, ¿verdad? Es muy, muy comedido. Vais a verlo ahora. Bueno, vamos a abrirla, vamos a sacarla del estuche y aquí nos encontramos con la Babybanter, con una pegatina de la Babybanter que me vuelve el loco, las pegatinas que traen tanto Wii como Zibibi, ¿vale? Con una pegatina de la Zibibi Elementum, que tenéis un vídeo de ella en el canal, fue el primer vídeo que hice de la marca. Aquí tendríamos una especie como, no es una pegatina, pero bueno, es una especie como de el logo de ellos con ese lema, Love your new knife, ¿no? Aquí tendríamos, pues yo creo que es lo de la garantía, me parece, o algo así, ¿vale? A que no lo enfocaba, pues bueno, las instrucciones de uso y demás. Y luego el pañito de microfibra que me vuelve loco. Soy absolutamente friki de estas cosas y me encanta, ¿vale? Yo no lo usaré, porque quiero que esté impoluta la navaja, o el conjunto, digamos así, pero bueno, para usar y para limpiar nuestras navajas, sabéis que viene genial, y si no, los hands de EDC hands, ya he metido la cuña por ahí. Dicho todo esto, vamos a poner esto por aquí, vamos a poner esto por ahí, y vamos a coger nuestra, iba a decir Wiibanter, pero no, Zibibi Babybanter en G10, que viene dentro de esta bolsita, y ahora sí, vamos a sacarla y verla en la mano. Bueno, no sé si, no sé realmente, os la voy a comparar con más navajas y os voy a dar las medidas, no sé si veis exactamente lo que tengo en la mano, y es que fijaros que me coge dentro del puño, fijaros. Es una navaja realmente pequeña, pero no es una navaja que no sea usable, digamos así. Es una navaja muy cómoda y que posiblemente para todo lo que vayamos a hacer en nuestro día a día, sea genial, y tenga las dimensiones perfectas, casi diría yo. Hay gente que le gustan las navajas más grandes, hay gente que le gustan las navajas más pequeñas, yo creo que esta navaja tiene prácticamente todo lo que le podemos pedir en una navaja EDC, y ahora vais a ver el porqué. Bueno, repito, lo primero que nos llama la atención es eso, es exactamente eso, su tamaño, y es que es una pasada lo pequeña que es. Tiene prácticamente la misma forma que la Weevanter, prácticamente la misma forma, aunque varía obviamente en el tamaño y un poquito en la hoja. Por lo demás, yo creo que es prácticamente igual. Obviamente es más barata. Creo que esta navaja, el precio de ella son unos 70 dólares, digamos en Estados Unidos, ¿vale? Posiblemente para algunos sea una navaja cara, para ser china, pero ya os digo que hasta que no tengáis una CIVIVI o una Wee en la mano, no vais a saber lo que tenéis realmente. Obviamente en España son más caras, porque hay que traerlas, hay que importarlas, porque no hay importador en España, no hay, perdón, distribuidor, digamos, de este tipo de navajas en España, por lo tanto son un poquito más caras, pero de verdad, darle una oportunidad a estas CIVIVI o a las Wee, porque son realmente espectaculares. Dicho todo esto, hecha la presentación, vamos a ver el tipo de apertura que lleva, que como estáis viendo es a una sola mano, ¿vale? Con sistema Zoom Stuts o perno. Por cierto, estos pernos están fabricados en titanio S-A-L-4-V, creo recordar que era, mirad. Es impresionante, ahí la tenéis de cerca. Es impresionante, está guapísima, es una maravilla, es una auténtica maravilla. Obviamente vamos a ver, vamos a abrirla y se abre muy, muy fácil a una mano. Ahí la tenéis, vamos a volver a cerrarla y vamos a abrirla a una mano. Fijaros lo fácil que abre, gracias a unos rodamientos que lleva, obviamente, en el eje. Fijaros, ahí la tenéis abierta. Es espectacular, guapísima, es guapísima. Ya os digo, es muy parecida a la Weevanter, digamos que es la versión pequeña, pero es verdad que no tiene la misma forma en la hoja. Al ser una hoja más reducida, pues han tenido que hacerla un poquito más ondulada. Digamos que es parecido a un Drop Point, digamos así, pero tiene, pues esto más, digamos, más pronunciado. Otra cosa que nos llama muchísimo la atención de esa hoja es la bigotera que lleva aquí para que apoyemos nuestro dedo índice de esta manera y trabajemos más a gusto. Y en la parte de arriba, como estáis viendo, pues lleva una cremallera. ¿Veis? Ahí, ahí la veréis más cerca. O sea, que es súper, súper cómoda porque por aquí le metemos el índice y por arriba le metemos el pulgar y trabajamos muy cómodo. O sea, podemos pelar, yo qué sé, podemos pelar un palo, podemos hacer absolutamente todo lo que queramos con esta navajita. De verdad, os digo una cosa, no es, en mano no se nota tan pequeña como es, porque es pequeña, es pequeña. Antes de seguir viéndola, bueno, lo dejamos para luego. Bueno, hemos hablado de la hoja, como estáis viendo. Bueno, viene con un acabado gris lavado a la piedra, ¿vale? Y le queda muy bien el conjunto. No obstante, estas Baby Vanter, es que digo Wii por lo de Vanter, estas Baby Vanter las hay en varios colores. No los he de memoria ahora, pasaros por la web de Cuchillería Gómez y trasteáis un poco porque sé que las tienen en más colores. A mí me gusta mucho esta en estos colores que le da un toque un poco más táctico y pasa un poquito más desapercibida. Vamos a hablar del acero. En el que está hecho esta Baby Vanter. Es un acero que yo no conocía, sinceramente. Y lo pone ahí. No sé si lo podréis ver, aunque bueno, obviamente os voy a dejar la nota. Es acero Nitro V. ¿Veis ahí donde lo pone pequeñito, pequeñito? Pues es un acero que pone, que se llama Nitro V. Estaba investigando sobre este acero y he de deciros que es un acero nuevo lanzado por primera vez en el año 2017. Así que tiene escasamente 5 años ni los tiene. Está fabricado por la compañía New Jersey Steel Barron. ¿Vale? Y la dureza en la escala Rodwell de este acero Nitro V que usa Civivi estaría entre los 59 y 61 HRC. Digamos, por lo que he visto en cuanto a composición y demás, digamos que es un acero parecido al 14C28N. Y que las características más importantes son su resistencia al desgaste. Ya visteis que es un acero duro. Y he leído, ya lo visteis, tiene entre 59 y 61 HRC. O sea que es un acero duro. Y he leído en algunas webs especializadas en cuchillería, ¿vale? Donde dicen que la resistencia al desgaste de este nitro V, ¿vale? Sería más alta la resistencia al desgaste que un S35V o que incluso un D2, ¿vale? Y otro punto a favor de este acero es la resistencia a la oxidación. Tenemos que hablar, como no, del tipo de bloqueo. Pues en este tipo de navajas, pues la Liner Lock. Es lo de siempre, ¿no? Se puede cerrar a una sola mano. Es lo que más me gusta de este tipo de navajas EDC. Que la tienes en el bolsillito en un momento, la abres y en un momento la cierras. Vamos a hablar de, como no, de las cachas fabricadas en G10. He de deciros, ¿vale? Que el acero que os acabo de hablar es nitro V. Y que digamos que la vanter normal, la de Wii, venía, creo que era en S35V, ¿vale? Por lo demás, si no me falla la memoria, es exactamente igual. Ya que él, eh... obviamente cambia el tamaño, ¿no? Pero las cachas están fabricadas en G10. Me gusta mucho el G10 de Cibibi y de Wii. Mucho, mucho. Ya sabéis que el G10, pues, es como todo, ¿no? Lo hay de una mejor calidad que otra. A mí me gusta muchísimo el G10 de, ya os digo, de estas dos marcas, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de esta Baby Banter es, sin duda, el clip portabolsillos de porte profundo, como estáis viendo. Mirad, ¿veis? Además, una cosa que me gusta mucho es que va a juego con la hoja. Fijaros, con ese acabado gris lavado a la piedra, digamos así. Y luego, sobre todo eso, que es de porte profundo, que ya sabéis que hay algunas Bench Maze que no es así. Luego la navaja sobresale por la parte de arriba, no me convence mucho. Y, por supuesto, el clip es removible. Podemos ponerlo tanto aquí como aquí. Y luego, por último, pues, no podemos acabar estas explicaciones o esta review sin hablaros también del agujero para cordón fiador que lleva. En esta navajita tan pequeña, pues, yo creo que no es necesario. Voy a enseñaros a por ahí de canto, ¿vale? ¿Vale? Esos separadores, digamos así, que están fabricados en acero inoxidable. En este caso, yo creo que tampoco es muy usable, digamos así, ese agujero para cordón fiador. Pero yo sé que a muchos de vosotros os gusta ponerle una rabiza y, de esta manera, personalizar un poquito la navaja. Un cordino o para cordón o lo que sea. Y de esa manera, pues, yo qué sé, pues poniéndole una roja o incluso del color del perno en titanio, pues, quedaría genial. En un vídeo normal, pues, tocaría hablar de sus especificaciones técnicas, pero creo que la navaja es tan pequeña que quizás lo mejor sea compararla con algunas otras navajas que ya conocéis. Eso sí, el peso os lo voy a decir. Y es que esta Baby Banter pesa alrededor de los 55 gramos. Así que vamos a abrirla. Vamos a ponerla por aquí. Y una navaja que seguro que os recuerda mucho por el tema de la bigotera sería la Spiderco Dragonfly que tengo aquí. Fijaros, es muy parecida en cuanto a tamaño. Muy, muy parecida. Es verdad que tiene, digamos, otro corte, otra sensación, pero es muy, muy parecida como estáis viendo. Quizás la Dragonfly sea más agresiva. Spiderco ya sabemos que es una marca que hace navajas un poquito más agresivas, ¿vale? Pero el tamaño que tiene, pues, es prácticamente igual. Es verdad que la Dragonfly es una navaja muy cómoda, muy cómoda. Fijaros que tiene bigotera aquí también para poner el pulgar. Es una navaja muy, muy cómoda, ¿vale? Pero por la curvatura que tienen las cachas y demás, pero ojo, porque esta Baby Banter no se queda atrás. Y es que no necesitamos que tenga esa curvatura. Es realmente cómoda. Bueno, sabéis que soy coleccionista de Victorinos. Y obviamente había que compararla con una Victorinox. Así que vamos a apartar la Dragonfly por ahí y vamos a sacar una Victorinox de 84 milímetros para que la veáis. Bueno, voy a poneros la abierta de 84, ¿eh? Esta es una Tourist, ¿vale? Porque si la saco de 91 hay mucha más diferencia. Una de 84, fijaros, una Victorinox de 84 es, a ver, es más larga, tiene más longitud que la Baby Banter. De verdad, es un juguete. Es un juguete que se puede usar perfectamente y que corta una auténtica barbaridad. Bueno, ahí veréis la Tourist, ¿vale? Al lado de la Baby Banter. Vamos a cerrarla para que la veáis cerrada, ya que es más pequeña que una Tourist, ¿vale? La Baby Banter tiene, si no recuerdo mal, unos 80 milímetros, 79 milímetros, 80 de largo. Y la Tourist tiene 84. Y luego también vamos a compararla con una de 58 milímetros. Que casi todo el mundo tiene una Classic de Victorinox. En el llavero, como colección, yo qué sé, con las llaves de coche, cualquier cosa. Y aquí voy a compararos para que veáis exactamente el tamaño que tiene. Y es que es de risa. Pero, repito, esta navaja es muy, muy, muy usable. Y yo creo que es una compañera ideal, perfecta, diría yo, para el EDC. Bueno, gente, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Zibibi Baby Banter que tanto me ha gustado. Y que obviamente tenía que compartirlo con todos vosotros. Ya sabéis que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis pasaros por la web de cuchillería gómez de pamplona. Que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y que todos los meses, entre todos los pedidos del mes, hacen un sorteo de una pieza distinta cada mes. Nada más, recordaros como siempre que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Suscríbanos si no lo estáis. Y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal de cuchillería favorito. Nada más, bueno, estas toca meterlas otra vez a guardar y esta, como no, al bolsillo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!